hola bienvenidos otra edición más de boxeo vivo con el terremoto de kansas este hoy este pues no tenemos un tema real este muy grande verdad solamente te quería mencionar una pelea por ahí de un prospecto que se va a dar el día de mañana el 25 de abril mañana va a ver una pelea pues digamos que no hay peleas de campeonato pero por siempre cuando hay una pelea digamos este buena o algo pues hay que señalarlo aunque realmente pues este de la pelea realmente no es una pelea de campeonato ni tampoco es una pelea digamos de cartelera este trascendental en los boxeadores este digamos de nivel porque es más bien un debutante contra un este digamos contra un este un peleador que ya este pues ya está más bien más que nada casi casi la agarran del retiro para este para hacer una pelea pero digamos que como nombre pues todavía suena verdad pero antes de eso pues me gustaría pedirles ese golpe al botón de me gusta este que no quieran esta suscripción aunque realidad a mí lo que me gustaría llegar a tus tarjetas porque tu opinión es la mejor decisión este y pues si yo se señalar esta pelea que realmente pues es este de ricardo el matador mayorga de nicaragua contra el debutante en lo profesional que viene siendo lester martínez de guatemala por ejemplo este pues si se ha hablado mucho de este muchacho que es el doble campeón un doble digamos media vista de de panamericano me parece este centroamericano o algo así este entonces pues realmente pues si este parece que ha sonado mucho este este muchacho por ahí y este pues también vamos a ver en realidad ahora este como este como viene o sea la verdad pues este ricardo mayorga pues ya no tiene digamos nada pero también puede sirve como parámetro verdad para ver qué realidad o sea si es va a ser el muchacho o digamos que de calidad o algo pues le tiene que pasar por encima al matador mayorga porque digamos que pues viene siendo como un este digamos como un como un tope que tiene que pasar entonces pues este digamos que en esta semana que nada de campeonato pues se presta para este tipo de menciones verdad en las cuales pues si tenemos que hacer una mención aunque realmente pues si bien ricardo mayorga pues ya este ya está entrado en años este pues ya digamos que ya lo mejor de su carrera pues ya lo dio este muchas veces ha sido muy criticado por porque es muy hablador o más bien en su manera de ser a muy extrovertida aunque siendo sinceros pues si vendía verdad porque realmente pues esa manera de ser este también este siempre tiene que haber un villano no para que se venda algo como como una una buena pelea o una buena venta algo por ahí tiene que ver un villano un bueno y un malo verdad y pues muchas veces todos quieren ser los buenos y muchas veces nadie quiere ser los malos y este y tomando ese rol verdad que por ejemplo este si el mismo lo llevo a tomar de ser el malo verdad y por ahí este pues si este también es eso de sus peleadores como nuestro vertidos como ahorita digamos que ahorita se está proyectando mucho un tío mismo lópez que está hablando de más pero a la misma vez este pues jala más gente porque ya muchos este solo menos solamente los que lo quieren ver boxear o ver bien este sino que también ya lo que no les gusta que no les cae bien pues ya lo quieren ver perder entonces eso hace una generación de una generador de un gran generación de un gran generador de factores que hacen que pues una pelea toma interés aunque muchas veces sea más este digamos más posibilitada o más vista o más mencionada y este como dice no hay publicidad mala y entonces después por ahí este este ese tipo de peleadores pues siempre han aportado su granito de arena a muchos combates verdad por eso por ejemplo este en el digamos que en la pelea del en la payasada del siglo del del ufc contra el boxeo que fue mayweather contra mcgregor pues creo que estuvieron mejores los estos los dimes y diretes verdad por ahí que hablaron basura y vendieron mucho vendieron casi este el mismo o la misma cantidad que paquiao mayweather casi por allí estuvo la cifra aunque realmente pues fue también ese digamos que dos villanos verdad digamos que así pero pues para nosotros yo por ejemplo que muchas veces este pues como no les deseaba un mal a floyd sino que quería como verlo realmente este una pelea competitiva y muchas veces pues las últimas peleas que si dejaron que desear entonces por eso la la veces este pues si quería que en vez de los rivales que tuvo como gos guerrero o el chino maydana aunque el chino pues realmente pues por el nivel no es no es un peleador nuevo o más bien nunca fue un peleador malo sino que pues realmente pues no le alcanzaba el nivel como para haber peleado pero también pues en ese tiempo pues no no había de tanto de que escoger verdad entonces pues digamos que lo último pues si se le criticó el rival de berto verdad por ahí lo mencioné yo cuando lo de ortiz y este y pues si o sea realmente que muchas veces bueno como tres ocasiones por ahí pasó eso del de lo de berto que quiso pelear con berto y por ahí este ortiz le gana a berto y luego tuvo que pelear con ortiz y luego éste le gana después le gana después iba a ver a berto para pelear supuestamente con berto y le gana por ahí este este gol guerrero y por allá se la pelea como guerrero o sea que él quería poder pelear con con berto y al final pues ya su última pelea de su contrato pues lo hace cura y con berto entonces al final pues realmente era lo que quería pelear con berto darle ganar este dinero no sé si sean amigos pero me imagino que pues por algo han de haber peleado y este y pues si yo sea realmente por ahí este por ahí este pero así yo estaba señalando por ejemplo también eso de los villanos y eso verdad entonces pues pues me voy después si entra eso y otro y ahí yo te entra otro tipo de carácter verdad como él como el este digamos serían proned en su mejor momento que por ejemplo era era ese ese peleador que pues era casi invencible verdad hasta que llega el chino maidana ahorita por eso no mencioné entre los peleadores de fue me weather este tanto al chino si no si dije del chino y la calidad pero no dije que estaba a nivel verdad por ejemplo pues yo por muchos de que vieron que ganó el chino pero pues yo la verdad yo nunca vi eso o sea ni la primera ni la segunda muchas personas que pues no llamarles locos verdad yo más bien digo que es una especie de como de como de como más bien no 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 analizan o sea como simplemente ya los tres grandes dos tres golpes buenos y si yo sea pero realmente no llevas una tarjeta entonces por eso muchas veces este la perspectiva al final te engaña verdad de que está lo viste atacando lo viste atacando pero no vistes que por ejemplo el asalto pues por ahí lo pierde igual sí sí ganó dos o tres asaltos por ahí fue estuvo bien verdad pero tampoco no hay que a veces este agarrar las cosas de un punto este digamos que como fanático verdad como decir ya porque metió tres golpes y es que me cae bien pues ya digamos que yo pienso que va ganando no es cierto o sea simplemente o cuando vamos a criticar al final de un combate siempre hay que decir pues llevar una tarjeta y tallarán le di tantas round y tal es una cosa inclusive nosotros los que muchas veces que debatimos el deporte pues muchas veces al hablar de una pelea o tener un debate contra otro otro conocedor y pues nosotros por ejemplo en el círculo en el que me rodeo muchas veces este por ejemplo tenemos debates y siempre casi siempre tienen dos tarjetas verdad siempre cuando como pusiste tu tarjeta pues yo así así yo le di tal y tal round y yo le di tal y tal round entonces pues y así se hace un debate entonces ya sabes que estás debatiendo con alguien que pues que sí sabe o que sí lo que sí miró objetivamente la pelea también pero también cuando miras una tarjeta absurda pues a veces dices oye pero es que este round vuélvelo a ver o tal vez está mal verdad aunque realmente pues los jueces tienen poca para comunicamos este no tienen esa repetición verdad al momento ellos tienen que anotar y luego ya he dicho yo de mencionar este lo de la de la gente que luego la gente pues este engaña verdad cuando están en vivo bueno pero o sea que a lo que quería referirme con el chino por ejemplo que le gana adrian bronner por ejemplo y él era así como el problema como él como el hablador y por ejemplo este floy mayweather era ese de ese carácter también de hablador y por ahí también en ese tiempo eran amigos y este y pues si se o sea como que quiso vengar en parte pues la derrota de por ahí de uno de sus mejores amigos en ese tiempo que era este adrian bronner el problema que ahorita sigue siendo un problema porque cada programa que se mete y este y por ejemplo ahorita hablando de esta pelea de de ricardo mayorga el matador pues la verdad pues si tuvo una carrera buena a pesar de todo a pesar de todos los los escándalos por ahí que tuvo verdad por ejemplo digamos pues ya las últimas peleas pues si lo han agarrado como para más bien como para sacar este talento o algo así inclusive pues sus últimas peleas bueno su récord primero que nada lo voy a decir verdad 32 y 26 no cabo pues habla muy bien de un de un peleador verdad aunque realmente pues ya muchos lo critican agarran lo último para criticarlo aunque realmente pues a mí el matador mayorga pues se me hace como a mí me recuerda mucho al púas olivares como digamos que él es capaz de vencer al al mejor y perder contra uno del montón o sea él era así era era capaz de de a veces subestimar a los grandes peleadores y le pasó por ejemplo con oscar de la olla le pasó con chelmo y le pasó con este digamos en chelmo y la 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 primera pelea pues yo lo yo este por ejemplo lo tenía pareja la pelea hasta que de repente por ahí pues ya esté por andar haciendo payasadas pues se dan le dan con todo verdad por ahí aunque fue una buena pelea o sea muchas veces cuando alguien nos cae mal a veces pues no no nos gusta como que como como reconocer lo bueno verdad entonces por ejemplo este tipo pues dentro de todo pues este si se hubiera entrenado bien y a lo mejor no hubiera pasado todo lo que pasó verdad hubiera sido más grande de lo que llegó a hacer y este y por ejemplo pues sí o sea pues últimamente lo usaron para la pelea de rodolfo gómez y edrio surekin es un este un ruso que por ejemplo este digamos tenía un buen récord hasta que por ahí llegó un uno llamado john john riddy que le gana verdad y pues digamos que ese john riddy por ejemplo pierde con rocky fielding el mismo rocky fielding que después pierde con el canelo verdad por ejemplo el este rock y fielding agarra al cinturón también por ahí un cinturón de la el cinturón regular de la asociación y por ahí éste se hace cansa de campeón y pelea después con el canelo pero rocky fielding por ejemplo tiene pues digamos que sus únicas dos pérdidas son contra el canelo álvarez y contra con bien con este smith smith este si smith es el calum smith con calum smith que es el viene siendo el supercampeón de la de la asociación del 168 libras donde es campeón el canelo también de la misma asociación nada más que él es el supercampeón calum smith es el supercampeón y este y por ejemplo este el canelo vendría siendo el el campeón regular o sea como ya lo dije yo como siendo el como digamos el interino pero pues ahí le llaman campeón mundial a los dos y entonces este pues sí o y pero ese es el tipo de rival o sea que todavía este tipo que tuvo pudo competir contra un rocky fielding que pudo competir contra un peleador que compitió contra rocky fielding en una actualidad pues que claro que pues ya con el canelo pues ya digamos que ese nivel ahorita pues ya digamos que ya se va cayendo como todos los peleadores llega su momento en el que pues ya no rinden igual le pasó a oscar de la olla le pasó a muchos peleadores al mismo tito trinidad le pasó a este digamos este pero en el mejor momento de él por ejemplo pues bueno voy a señalar unas peleas a para que para que más o menos se den una idea de contra quien perdió pues de hecho pelea con con ches molly dos veces pero pues la segunda ya no más fue como de como para ver si revivían sus carreras este de hecho la gana mosley pero pues no revivió su carrera verdad porque de hecho pues ya después ches molly pues ya venía haciendo peleas de repente pues no malas pero este de repente pues ya también igual como yo lo dijo ya no le daban el fallo aunque eran para las parejas pues no le daban el fallo de hecho la misma pelea con el canelo álvarez por allí pues es una una pelea pareja nada más que pues el fallo ya se lo dan al nuevo al favorito al así lo que pasa no estoy hablando de corrupción verdad estoy hablando de objetividad o sea muchas veces ya dicen pues éste ya va para afuera como que ya no les hacen caso y también es injusto verdad porque luego también muchas veces deben deben de calificar una pelea igual verdad por ejemplo por ahí tiene este ches molly pues tiene varias ya perdidas mejor ni lo voy a señalar porque luego esté metiendo hablando de otro de otro lado cuando realmente el tema principal era este muchacho lester martínez verdad porque digamos si bien él no tiene una pelea de de digamos profesional pues esta base es su gran prueba y pues no va a ser un peleador malo muchos peleados muchos o sea muchos lo están criticando ahorita este muchacho por empezar su carrera como contra un ricardo mayorga que pues realmente éste pues ya habíamos mucho de qué hablar y pues ya lo están usando como si pues realmente también él digamos que él quiso que su carrera fuera así como como al final lo están tratando por ejemplo tiene de esos 32 de 32 ganadas y 26 no cabo si tiene 11 perdidas y de las cuales ha perdido por no cabo ocho veces verdad o sea que solamente tres veces ha perdido por decisión y las otras tres las otras de este 8 las ha perdido por nunca aunque realmente pues dos últimas y las perdió por nunca más que nada le está pasando lo que a chávez pero chávez pues tuvo una carrera mucho más grande más brillante más de todos a realmente chávez ya no más en sus últimos años ya este realmente pues ya no dio lo que tenía realmente verdad pero este realmente señalando este este tipo ricardo mayorga pues él era más como el púas olivares de que ganaba ganaba una gran pelea y después de perdía otra verdad verdad y entonces este pues por ahí también pierde con miguel coto y este también perdió con este tito trinidad y con óscar de la olla aunque pues para resaltar que pues le gana a fernando vargas verdad a fernando vargas pues que también fue un gran peleador igual este también digamos que su carrera se acortó mucho porque pues lo llevaron luego luego al matadero verdad porque pensaron que iba a ser una super estrella muy rápido yo pienso que adelantaron el proceso con fernando vargas por ejemplo y este y pues ya la pelea que pelea con óscar de la olla también por ahí este digamos que fue una a la misma vez de ser una gran pelea después como que fue contraproducente e igual su carrera después de ahí pues se desploma se empieza a ir para abajo verdad y entonces este pues también tiene digamos sí pero bueno o sea ni lo rescatable de este mayorga por ejemplo lo más grande que hizo que en el tiempo este donde ver non forest fue ver non forest fue este el mejor este peleador de la digamos que del boxeo en ese tiempo no realmente había muchos peleadores pero pues antes no había libra por libra o sea que podemos decir que en el tiempo de ver non forest pues él era uno de los mejores porque también por esos tiempos también bueno yo hace tiempo o sea no recuerdo si coincidió con el tipo de kelly public donde kelly public pues era un monstruo verdad invencible o sea yo también me acuerdo que kelly public era un digamos y de lo mejor que había hasta digamos esas dos peleas con williams y después este la satián tuvo muchas peleas este de kelly public también o sea me gustaría también luego de repente hacer un tema pero exclusivo para kelly public porque pues se involucran a williams involucra por ejemplo ya después a esta maravilla martínez pero por eso ya es más para acá verdad porque kelly public tuvo una carrera este excelente y pues parecía invencible en un tiempo verdad y tal vez coincide un poco con vernos forest pero este no no sé qué o sea hubo digamos que en ese tiempo no se manejaba tanto libra por libra nada más decías este es el mejor digamos de la división y este y pues si no había un libra por libra verdad o más bien antes no no era tan tan señalado como o no había un ese un maitai eso no había un este un culio césar chávez un este o ya después en su tiempo entre un tiempo oscar de la olla lo fue verdad o sea también muchos muchos peleadores pero en ese tiempo vernos formas era un digamos que de los peleadores que tú pensabas que no iban a perder verdad y este y por ejemplo llega este muchacho desconocido o ricardo mayorga y este y le gana una vez y después de una revancha inmediatamente y pues le vuelve a ganar verdad entonces agarra los tres los tres cinturones y de repente se echa la fiesta y eso aunque después pues pierde con con cory spinks aunque realmente pues cory spinks y fue un campeón realmente él fue campeón primero en la fit y luego pues ya este unifica los digamos que los cinturones con este con mayorga y pero luego también pierde por ahí o sea que también se hizo un revoltijo o sea que por ahí este pero realmente nunca tomó venganza nunca tomó una revancha y este y pues ya vienen las grandes peleas verdad donde involucran a tito trinidad donde involucran a oscar de la olla y este y por ejemplo pues si eso es una un gran récord verdad también este decir que tienen ese tipo de nombres a michael pichirilo también por ahí este le gana por ejemplo a vargas y a pichirilo ya bernard forest el los derrota verdad de hecho en el tiempo que margarito le gana a coto este parece que se iba a dar la pelea de mayorga contra 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 este contra contra margarito pero antes de eso pues hacen la pelea contra chain molly chain molly gana la oportunidad y es cuando pasa eso de que le descubren el vendaje ilegal que tenía como rosas y que decían que parecía como yeso o algo así este y entonces pues es cuando lo suspenden a margarito y pues ahí surgió todo eso de la trampa y aunque en realidad pues nunca nunca se probó nada bueno lo de coto lo de lo demás lo de por ahí te de modi pues sí sí modi lo probó entonces pero no este legalmente lo suspendieron y esto un tiempo y luego ya le perdonaron aunque realmente pues lo de miguel cuantos puede ser que si fue o puede ser que no fue pero tampoco nada que señalar si pues en ese tiempo no subieron pruebas pero hubo pruebas en el de chain molly y se habla menos de chain molly que porque supuestamente le ganó a coto bueno pero no quiero meterme en ese debate porque también este pues para eso habría que también por ahí este pedirle la opinión a algunos puertorriqueños porque no nomás este las opiniones de así como de los paisanos verdad mexicanos entonces pues estaría bien que también dieran su punto de vista porque bueno aunque si los he escuchado verdad que dicen que fue trampa y y muchas otras cosas que realmente pues es como cuando le pegan a tu hijo ya tú te vas a enojar pero cuando tu hijo pega pues uno se ríe datos pero realmente así no es o sea la cosa es ver cómo fueron las cosas y señalarlas pero también si es una revancha aunque realmente en esa revancha por ejemplo no no podemos decir que fue que fue en las mejores condiciones porque también margarito ya venía este lastimado de un ojo y parece que coto sacó ventaja de eso entonces también eso hay que señalarlo pero realmente no es no es para atacar ni a coto ni a margarito simplemente decir por ejemplo que pudo haberse dado esa pelea de de este de ricardo mayorga por ejemplo por ahí con margarito en ese tiempo en el tiempo que pues margarito parecía que era una súper estrella o empezaba a hacerlo hasta que pues se pierde esa pelea con paquiao donde realmente lo destrozan verdad y le dan una verdadera paliza y este pero si va a señalar que pues ricardo mayorga sigue siendo un gran hombre y que este muchacho empieza su carrera porque cuantos de este digamos campeones del mundo o estrellas empiezan con nombres así como digamos nombres de calidad nombres de este pues si nos vamos a peleadores así de repente pues se podría uno señalar al canelo pero el canelo no empezó con esos peleadores empezó como ya después este ya llevaba como veintitantas peleas y ya este después pelea con Shane Moly o sea realmente yo creo que ya llevó hasta 30 pero pues también digamos que los peleadores pues quién sabe de qué calidad fueron ya de Shane Moly para acá pues ya podemos decir que sí también va a lomir verdad que ya era un peleador de salida y este y pues si o sea realmente eso es lo que pasa y este pues la realidad esa es la prueba el reto para este muchacho que pues viene empezando y que pues aquí desde boxeo vivo pues les deseamos lo digamos que lo mejor o sea que si es un si es un talento a futuro pues para nosotros cualquier talento y que pues que se mencione aquí que luego brille de repente pues este también a nosotros no no sólo nos va a dar gusto sino va a decir que vamos a decir que nosotros estábamos pensando que iba a ser verdad entonces porque nosotros pensamos que tiene talento y que podría llegar a ser un campeón del mundo aunque realmente pues no sabemos realmente en la división en la que se vaya a establecer porque también es un muchacho ahorita apenas y este y pues si si embarrece rápido este puede subir a las como ahorita estaba hablando de que se cruzaron por ahí digamos que el peleador que con el que peleó Mayorga por ejemplo o hace dos peleas digamos el ruso Andrew Andrew Zulecki este por ahí pierde con John Ryder y Ryder pelea con Rocky Fielding o sea entonces se hace por ejemplo un círculo donde donde por ejemplo ahí va a estar por ejemplo si digamos que ahí entra la jugada este este Lester Lester Martínez por ejemplo puede empezar a pelear con ese tipo de peleadores o sea poco a poco también verdad o sea igual este no se vaya digamos que sus promotores o sus consejeros o su familia más bien no lo vayan a aconsejar a pensar que ya porque pelee dos tres peleas con peleadores como Mayorga porque pues de hecho el triunfo lo yo por ejemplo yo pienso que lo tiene asegurado pero la manera en la que gane esa es la que va a determinar qué tipo de qué tipo de campeón va a ser o si va a ser este o qué tipo de futuro va a tener verdad entonces por ejemplo pues depende de la calidad de pelea que dé y este y pues eso es lo que va digamos a a ver de a darse de su carrera y también pues por ejemplo este tampoco no pensar porque le gane un gran nombre como Mayorga aunque ya sea un nombre pues ya digamos que ya ha quemado pero sigue siendo un nombre verdad o sea por ejemplo ya cuando empieces su carrera con la ciudad le ganó a este porque en el futuro pues todo el mundo va a decir le ganó a Mayorga pero nunca van a decir cómo venía y todo eso simplemente es como uno ve ahorita por ejemplo los récordes de antes y dices ah no pues éste le ganó a este y éste le ganó al otro y aunque realmente no sabemos verdad realmente muchas peleas de antes pues no sé no se veían ahora con el youtube pues ya se ven muchas peleas y entonces por ejemplo ahorita unas peleas de que las que no podíamos disfrutar pues ahora las podemos buscar yo por ejemplo antes no no veía mucho boxeo asiático pero ahorita ya por ejemplo ya con el youtube pues ya este y por eso por ejemplo en este canal tenemos a uno de los favoritos de la casa que viene siendo este coseita naca verdad por coseita coseita naca pues es viene siendo uno de los favoritos de la casa y este y aquí también tenemos a nuestros consentidos por ejemplo este digamos que de japón para nosotros es coseita naca aunque otros pues de asia también pues tienen a inowea que nosotros criticamos siempre a inowea y por ejemplo también este tenemos a otro de los que siempre hablamos bien es de ruizai verdad y este es un peleador tailandés y este y por ejemplo de aquí de digamos de américa ahorita de los prospectos estamos hablando bien de teófimo lópez que es este que es este hondureño americano estamos hablando bien también este digamos ahorita también en el pasado habíamos hablado de lester habíamos hablado de lester martínez que también pues le auguramos un futuro ahí este prometedor pero pues ya la realidad es que él tiene lo detiene la suerte en sus manos y este y todo depende del del de su esfuerzo su dedicación que le dé y este y pues si la entrega que le que realmente le muestre porque que no piense que porque va a ganar porque todo bueno la mayoría de conocedores pronostican un triunfo pero yo pienso que la magnitud del triunfo puede ser este el punto de la punta de lanza y si ganara de una manera espectacular pues tampoco no debería de echar las campeonas al vuelo y seguir trabajando y empezar a buscar nombres no muy no muy malos pero tampoco no no grandes sus grandes nombres porque por ejemplo si le llegara una una pelea digamos con rock brown o con digamos que todavía no lo vería yo listo digamos para porque por ejemplo digamos una pelea con rock brown o no sé si pueda dar este las 154 libras pues podría perder con un castaño pero todavía pues está muy digamos que está muy este muy apresurado verdad ahorita pensar que puede dar esos esos pesos y digamos un rock y fielding por ejemplo están los están las ciento ciento este 68 libras por ejemplo también rock y fielding digamos que si sería digamos un rival difícil ahorita yo no lo enfrentaría con rock y fielding si bien el canelo lo hizo ver mal pero también que digamos que el canelo está entre nos está entre nuestros mejores este tres este libra por libra entonces no lo veríamos así verdad entonces por ejemplo si ya hablando de peleadores con sentidos por ahí también este nos gusta mucho por ahí leo santa cruz el terremoto el tocayo de la casa y también este hablamos también mucho muy bien de oscar valdez y este también a mí me gusta reggie progres que también el digamos que viene siendo como campeón interino de la del consejo aunque no sé por qué en las 140 libras y este expenso es el que me ha más sorprendido ahorita últimamente garcía pues realmente pues se cayó de se cayó porque si lo teníamos bien en una expectativa buena pero también habíamos señalado que por ahí fue una locura también siempre nos ha agradado rollo king por eso estábamos bueno no es que yo soy mexicano pero a mí me gustaba o lo que una cosa es que una cosa que tiene el boxeo que te puede gustar el estilo de uno o de otro digamos el canelo pues me cae bien que sea mexicano o sea bueno que sea mexicano pero de repente sus arranques pues no no son de mi agrado aunque realmente pues como mexicano pues está bien que ponga el nombre de méxico en alto aunque realmente pues él es por él mismo y este nosotros estamos aquí para ver y disfrutar boxeo y por ejemplo pues al canelo pues también este pues ahorita le auguramos digamos que yo he metido al canelo como o como lo hemos visto como lo hemos analizado que este año va a terminar siendo el mejor libra por libra porque tiene todo todo dado porque tiene tiene el mejor este digamos los va a tener los mejores rivales este dan y jaco porque ni a ni a crafford ni a ni a lo machenco se le van a prestar los rivales y eso va a ser que canelo los brinque a los dos y entonces eso es lo que va a pasar en este año este aquí se dijo en boxeo vivo que el canelo va a terminar siendo el año el mejor libra por libra y eso como por ejemplo yo a lo machenco no 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 es que me caiga mal sino que también yo lo critique bastante y lo tengo de mejor libra por libra y no tiene nada que ver que un peleador por ejemplo este me caiga bien o me caiga mal sino que aquí estamos para analizar boxeos y me puede caer bien un peleador pero pues también si no es bueno pues de repente me caía bien un digamos este fernando este gatti me cae arturo gatti me gustaba mucho pero perdía aunque da unos espectáculos grandes verdad por ejemplo aunque realmente pues mis ídolos por ejemplo está este julio césar chávez que siempre digamos que es el ídolo de muchos mexicanos y pues por ahí también este digamos que de los últimos tiempos juan manuel márquez fue uno de mis de mis peleadores favoritos aunque pues siempre pues muchos dicen que barrera que morales pero no sé yo porque a mí me gustaba más márquez aunque realmente pues si yo si vi pelear a barrera y a morales de este digamos que barrera por ejemplo me gustaba más morales bueno de los dos ya de morales y barrera me gustaba más eric morales y este pero por ejemplo este digamos ser y morales le gana mani paquiao pero no puede con barrera y barrera no puede con paquiao y este pero pues ya no también paquiao luego le gana morales las otras dos peleas y este y si por ahí se hace un triángulo y este y pues sí o sea y pues una de las cosas destacables de barrera que siempre lo voy a señalar que también en este uno de mis peleadores favoritos nací en jamed que fue derrotado solamente la única derrota que tuvo fue con con barrera verdad y por ejemplo este eso es lo que lo que también este hace grandes los peleadores a quien le gane verdad entonces pues si va a empezar este muchacho con un récord como el de ricardo mallorca pues nosotros lo logramos así entonces pues y a ver qué pasa verdad con el futuro pues todo puede pasar y este y pues también nos dan muchos nombres que pueden manejarse pero con calma verdad también este hablamos de del chino de misael el chino este del chino rodríguez y este y pues sí o sea también o sea por ejemplo le auguramos un futuro también este por ahí también igual hasta se pueden encontrar por ahí verdad porque creo que el chino está va a pelear a las 160 y no sé si este este muchacho vaya a estar en las 160 y en las 168 o no sé qué peso vaya a ser el que vayan a pelear este con mallorca este voy a tratar de buscar la pelea ahorita lo bueno es que con youtube pues ya podemos buscar las peleas aunque no sean que aunque no sean transmitidas aquí verdad o sea que pues las buscamos por allí aunque sea tarde pero que ya una retransmisión y este por ahí no la vamos a aventar a ver qué y posiblemente traigamos un resumen de esa pelea que va a ser interesante decir qué es lo que pasó y este y pues sí o sea pues es realmente lo que tengo que hablar y pues para hablar de mallorca y hablar de la pelea del éster martínez que si bien es un debut no es una pelea digamos trascendental pues si es una digamos que una manera de poder ver el boxeo de los futuros prospectos y este y pues también para no dejar de hablar de tener este este espacio de media hora para que todos pues hablen un poco de boxeo y pues o por ahí si alguien este recuerda peleas pues por ahí se recomiendan esas peleas de mallorca no que le puedan ver este las peleas con fernando vargas o con este o con coto o con este aunque realmente pues luego pues si si cae mal un poquito mallorca verdad y más con con oscar de la olla que hasta le llevo creo por ahí un un traje de niña o no se quede de bueno era un tipo era un tipo este digamos que bueno más bien es porque no se ha muerto pero si este controversial verdad y este bueno pues si este realmente pues si le juramos un futuro bueno al éster martínez de guatemala ya que pues hay que ver no las formas y ya mañana por ejemplo si se da la pelea este pues por ahí lo vamos a señalar y vamos a tratar de hacer un este un resumen y ya después vamos a hablar también de las peleas de campeonato que se viene para la próxima semana que por ahí se viene la la pelea de las chicas de clarisa shield y christina hammer y también viene la pelea de los machinco contra crola y viene este no recuerdo cuál es la otra pelea de campeonato pero si hay como dos o tres peleas de campeonato pero todo eso lo vamos a analizar este y pues ya llegamos al radar de los 30 minutos y pues no te olvides de darle ese golpe al botón de me gusta o no quieres la suscripción aunque realidad a mí lo que me gustaría llegar a tus tarjetas porque tu opinión es la mejor decisión y este ya la trajimos este este como es como una o que es una catarina entonces ahora la catarinita va a cerrar y